Para dinamizar el tejido empresarial de la comarca, el GDR Valle del Guadalhorce ha organizado esta mañana un desayuno de trabajo para conocerse e intercambiar contactos. Son una jornada de start-up y networking. Es un trabajo que queremos hacer con jóvenes empresarios y empresarias de la comarca para relacionarnos sobre todo. El networking significa crear redes entre nosotros. Y la parte de start-up es conocer herramientas y utilidades que pueden ser de interés para el mundo empresarial en general. Una iniciativa que ha tenido lugar en el área de desarrollo de Alaurín el Grande y que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad. Es una jornada donde vamos a darles a nuestros empresarios armas e instrumentos para que sus empresas estén al día y a la vanguardia. Desde el Ayuntamiento estamos muy interesados siempre en este tipo de programas porque creemos que nuestros empresarios es el motor y la economía local se mueve gracias a ello. De esta manera todos los asistentes han podido conocer en profundidad qué pueden hacer para recibir subvenciones, formación, asesoramiento o quieran resolver cualquier tipo de duda. Puedan hacer uso de estos recursos para mejorar y darle valor añadido a sus empresas. Entonces la explicación va a consistir en esos recursos que pueden utilizar y que están a su alcance con las herramientas que se trabaja hoy en día principalmente internet y todo lo que son páginas online y también muy importante saber dónde pueden acudir a nivel presencial para solucionar cualquier duda que tengan en relación a la puesta en marcha o a cualquier tipo de subvención que quieran solicitar o bueno, asesoramiento. Estas son precisamente las funciones y servicios que ofrece el área de desarrollo de la localidad que siempre tiene sus puertas abiertas para los empresarios y emprendedores y los ciudadanos en general.